Lo que queremos privilegiar es que no haya ese abuso, hay que decirlo puntualmente, para que en el punto de hacer negocio se afecte a menores de edad. Y estamos ampliando las facultades a las áreas del gobierno de la ciudad, como es normatividad, para que, si me permiten la expresión, puede el gobierno de la ciudad tener dientes y aplicar sanciones muy claras y muy precisas a aquellos negocios que, por su fluctuar y querer ganar dinero, lo hagan a costa de la salud de los menores de edad. Y el gobierno de la ciudad no lo va a permitir, no lo va a aceptar.